Música Quiero decir que es una alegría poder hablar de Alejandro Rossi y llamamos deliberadamente tributo a esta conversación puesto que esta sesión es para darle las gracias por su obra, su trabajo, su pensamiento, su escritura que nos ha acompañado a lo largo de nuestras edades adultas que son varias ya y que recordamos con gratitud sobre todo porque su obra es hospitalaria y en ella somos recibidos como en la gran casa de la literatura que es una casa en la cual todos tenemos lugar y todos nos reconocemos en la civilidad de la letra en el placer de la lectura y en la complicidad de la inteligencia creo que darle las gracias a Rossi es una labor de gratitud con uno mismo puesto que nos permite reconocer la alegría que nos ha dado su obra y pienso que cuando pienso en los grandes escritores que uno ha conocido al azar del camino, o sea de la conversación Borges, Cortázar, García Márquez y me doy cuenta que la relación de uno con ellos como escritores es que no tuvo tiempo de darles suficientes gracias por todo lo que nos dieron en su escritura así que hacerlo con Rossi es un privilegio y una necesidad vital diríamos muchas razones para ello en primer lugar porque la literatura de Rossi dialoga con la tradición latinoamericana y sobre todo dialoga con las fundaciones de la literatura latinoamericana yo tratando de imaginar que es un trabajo que hacemos los críticos una articulación de su obra me he atrevido a pensar para esta conversación de esta tarde que de alguna manera su literatura responde a las grandes postulaciones de los comienzos de la vida republicana latinoamericana que no es una vida como se cree no es un modelo como se cree deficitario o destinado al fracaso solamente cuando se ejerce un presentismo y a partir de los problemas actuales se juzga el pasado es que las independencias o emancipaciones nuestras nos parecen frustrantes y frustradoras puesto que están llenas de futuro puesto que nos imaginaron como seres dignos de las repúblicas del constitucionalismo de la tradición jurídica de la tradición, la gran tradición liberal y que pensaron que las repúblicas eran los espacios de diálogo y de civilización que merecíamos entonces José Martí siempre aparece Martí, ¿verdad? pensó que el ciudadano futuro de estas repúblicas vendría del campo porque creía que el hombre del campo era honesto, ético tenía una visión como virgiliana digamos del mundo rural y que en cambio el hombre de la ciudad era decadente estaba influido por la moda y que como republicano pues era un héroe dudoso ¿verdad? en cambio Sarmiento que mantuvo una polémica intensa con Martí toda su vida y su obra pensaba que el hombre republicano iba a salir de la ciudad no del campo porque él obviamente pensaba que el campo era la barbarie y que era la barbarie porque en el campo pervivían las tradiciones arcaicas el mundo premoderno el mundo rural que se basaba en la autoridad y el autoritarismo y que toda la clientela de los dictadores como Rosa salían del campo en cambio el hombre de la ciudad el hombre de la ciudad era el hombre que estaba al día que sabía de las ideas nuevas de los compromisos políticos de la crítica y hasta de la moda finalmente y la ciudad se le aparecía como una especie como una versión del paraíso no la biblioteca como a Borges y naturalmente aunque se equivocó Sarmiento tuvo razón a veces pasa eso ¿no? con las profecías porque el hombre republicano no salió del campo como creía Martí salió de la ciudad para bien y para mal en todo caso la noción de que el hombre latinoamericano republicano esa promesa de la vida republicana constituida por la civilidad que es lo que nosotros hemos heredado de todo lo demás somos responsables de eso somos privilegio tiene que ver con la noción noción de que el Estado es la fuerza articuladora de ese ciudadano futuro puesto que el ciudadano que va a salir del campo de la ciudad es un habitante del Estado diríamos y que hay que construir el Estado o sea la institucionalidad para poder negociar administrar y legislar las repúblicas ¿verdad? entonces aquí viene mi lectura de Alejandro Rossi yo creo que Alejandro Rossi piensa o si no su obra piensa por él que el hombre este hombre civilizado posible de construir una civilidad basada en la conversación o sea en el diálogo como los clásicos no bien no ha venido del campo ni de la ciudad sino de una zona extraña que él llama la región o las regiones entonces la genealogía diríamos de la idea de la región pues yo creo que se remonta a estas postulaciones sobre la ciudadanía constitutiva de lo americano de lo latinoamericano y la región quiere decir un Estado rural oral y patriarcal o sea la forma inicial de la cultura criolla donde el lenguaje sirve en efecto para comunicarse o sea para construir el mundo y para restablecer o restituir o sostener o crear la identidad de los sujetos capaces de no ser determinados por un destino racial geográfico religioso ideológico sino por su propia individualidad que es que sería en el proyecto y del imaginario de Rossi o de su obra sería la construcción del espacio por hacerse de la civilidad como libertad porque si no somos destinados por unas fuerzas que no podemos controlar la raza el género la clase social etcétera que son los lugares comunes diríamos que van a determinar la noción de la ciudadanía latinoamericana podemos serlos por el futuro o sea porque en el futuro está la posibilidad de la individualización y por lo mismo la posibilidad clásica de somos lo que hacemos esa posibilidad de el ser está en el hacer que es una noción aristotélica y creo que esto es parte de la visión filosófica de Rossi que no es sistemática porque la región no es sistemática la región es marginal la región ocurre en los márgenes del estado antes del estado a punto de que se constituya el estado antes de la modernización a punto de que la modernización nos ocupe y nos defina hay este espacio que no sería un espacio arcádico porque no es un espacio de bien común sino que es un espacio de debate de análisis donde la individualización como digo construye a los sujetos les provee de identidad y este es el primer paso de la libertad o sea de la responsabilidad asumida por los actos digo que esto no es sistemático porque las regiones no lo son y porque al mismo tiempo porque la Rossi que tiene una formación filosófica tampoco sigue la tradición diríamos filosófica de la sistematicidad o sea del mundo como una articulación donde una parte se explica por el todo etcétera creo yo esta noción de los márgenes del pensar esta idea de que la filosofía es una como dice él es una disciplina desenfrenada que carece de límites claros o sea por eso es que le interesa Heidegger que aunque presumía de sistemático hoy día sabemos que no lo era tanto o Ortega que se confundía con el periodismo ¿verdad? que pensaba en los periódicos digamos que era una audacia suya y Rossi piensa no desde la filosofía propiamente dicha como disciplina totalizadora con visiones globales sino desde la literatura y ni siquiera desde la literatura como tradición y genealogía sino desde una literatura muy especial una literatura que empieza mirando el mundo desde un sillón y no sé por qué los filósofos siempre tienen un sillón yo creo que cuando son niños ya tienen una silla y dicen si será filósofo hay que comprarle una silla más grande y tiene ese texto maravilloso de que está mirando el mundo el tiempo el transcurrir y el lenguaje desde un sillón y está incómodo porque se da cuenta que el mundo está lleno de banalidad o de tedio quizás como dicen algunos filósofos ¿verdad? que si piensas mucho en el mundo está lleno de tedio pero que el lenguaje lo redime ¿verdad? y entonces de allí nace la literatura nace ese momento en el que la contemplación que es una recreación de las imágenes a través de la memoria y la fluidez de la palabra que es una encarnación del tiempo porque probablemente la mejor metáfora de lo temporal no sea el río como decía Borges o Heráclito sino el lenguaje porque el lenguaje es lo que fluye y lo que nos constituye momentáneamente como hablantes ¿no? o sea como interlocutores y finalmente pienso que la postulación que hay en esta idea de las regiones como marginación marginalidad o alteridad de la literatura como una también desplazamiento de los géneros tradicionales y monumentales y más bien la literatura como un pensar imaginario o imaginativo creativo y también la propia biografía de Rossi yo siempre me llamó la atención que en México a uno le dicen usted que es extranjero yo decía yo no soy extranjero soy latinoamericano ¿verdad? pero después leyendo a Rossi entendí que lo que uno realmente quiere ser es ser extranjero y en su literatura yo encuentro que hay una condición de extranjería y creo que México provee eso al extranjero ser un extranjero plenamente yo detesto la costumbre peruana por ejemplo que es nacionalizar a los extranjeros y convertirlos en peruanos me parece un abuso de confianza y una declaración de modestia también pero me gusta más la actitud mexicana que al extranjero lo mantiene como extranjero porque es mejor ser un extranjero que un nacional creo yo y creo que los mexicanos del futuro también serán todos plurifronterizos si no ya son ahora multinacionales y no necesariamente hijos del estado hoy día se cree que la ciudadanía es un membership en teoría jurídica o sea como una carta de un club u otro yo creo que Rossi tiene eso sugiere que la ciudadanía es una tarjeta y lo prueba su frecuentación de los consulados que son cámaras de tortura y por lo tanto este nomadismo de la vida de Rossi que estuvo que nació en Italia de padre italiano y madre venezolana que estuvo de chico en Buenos Aires y después en Estados Unidos y después en Alemania y finalmente en México donde todas estas cosas se unieron o no este nomadismo digamos de la figura que traza su peregrinaje corresponde a su noción de las regiones y también corresponde a su noción de la literatura como fragmentaria flotante intercambiable desautorizada diríamos por la tradición entonces esta es la articulación que les quiero proponer como una figura literaria que ojalá sea digna de nuestro querido Alejandro Rossi y que me hace pensar lo que dijo alguien que toda teoría tiene la forma de una biografía y creo que al final en estas tres versiones de la figura literaria que es Alejandro Rossi y de la cual él ya no es responsable sino nosotros está esta imagen que nos hace mejores nos hace más vivos y creo yo mejores lectores y personajes literarios gracias ahora vamos a vamos a dejarle la palabra sabia a nuestro amigo Castañón y quien a su vez se la devuelve Alejandro Rossi porque estamos aquí para hacer este tributo estoy sentado en un sillón de tela lo admito no de cuero tengo puesta mi bata escocesa lo cual me implica claro está que el paño sea escoceso quisiera colocarme en la cabeza un gorro de lana no lo tengo no sé dónde comprarlo vaga sensación de impotencia que desaparece cuando advierto mis calcetines verde botella altos hasta la rodilla y de un tejido grueso y peleonero que sin duda reclama los nickelbuckers y tal vez la escopeta de dos caños si alguien me viera así tan quieto y tan modesto creería que yo espero un milagro nada más falso aunque sé claro que los sillones suscitan esa ilusión yo estoy simplemente sentado sin exaltaciones filosóficas ni chimeneas crepitantes yo pienso con angustia y banalidad que la vida se escapa se escapa por rendijas que no son ni el tiempo ni la escandalosa muerte tiempo y muerte huelen a sacristía a metafísica oscura y campanuda me interesan más las fisuras insidiosas de la vida cotidiana obra de roedores no de demiurgos pienso en esos innumerables e imperceptibles actos que se fugan sin que yo los advierta y este es un tramo de nuestro querido amigo y maestro alejandro rossi tengo bien presente algo que dice fernando sabater que es que es muy malo en una conferencia no hacer como julio ortega ha hecho a quien por cierto le agradezco la convocatoria y la invitación para estar aquí de hacer una exposición viva y en cambio tener la temeridad de leer un papel porque dice sabater que es como servirles a los invitados una comida enlatada ni modo tendrán que sufrir la comida enlatada de este pequeño papel porque mi capacidad de improvisación forense no es la de un maestro profesional como puede ser la de mi querido amigo julio ortega y por otra parte también me da mucho gusto estar aquí con maría pizarro que es una de las leyentes lectoras de alejandro rossi más dedicadas y fervorosas y no ha sido dice mi papel para mi fortunio en el sentido escolar de la palabra un discípulo de alejandro rossi aunque bien conozca su disciplina o algunas de sus disciplinas he sido desde hace años uno de sus amigos más jóvenes fui uno de sus primeros lectores y críticos pues tuve suerte en reseñar como idea del libro el manual del distraído varios meses antes de que fuera encuadernado y he sido desde el fondo de cultura económica donde trabajé durante donde trabajé casi 30 años su editor y entre esas instancias he podido ser su lector seguidor espectador testigo cómplice acaso consejero quizá confidente categorías muy poco académicas pero tengo en favor que rossi me haya dedicado una de sus corrosivas fábulas un café con gorrondona dedicatoria ciertamente honrosa pero también ambigua pues gorrondona es una suerte de espelunco de la crítica un fantasmón en medio de todas estas cosas le debo a Alejandro Rossi guerrero ni más ni menos un tramo grande de mi vida examinada en la medida en que gracias a nuestras conversaciones periódicas y muy intensas durante al menos década y media es decir la mitad de las tres a que se remonta a nuestro comercio él me ha ido revelando con nombres y apellidos apodos y toponimias la existencia real no sólo de México sino de Venezuela y de la América Hispana en general de las regiones de donde ha hablado Julio Ortega y dicho esto me pregunto qué es lo que tenemos que agradecer a Alejandro Rossi y también si acaso somos nosotros los mejor acreditados para dar prueba de esa veneración y gratitud y si este es el lugar más adecuado para hacerlo y antes quién es Alejandro Rossi qué representa cuál de sus facetas la de escritor la de filósofo la de maestro la de amigo la de guía la de seductor la de gramático de nuestros usos y costumbres inveterados es aquí a la que rendimos homenaje a todas quizás Rossi Alejandro Alejandro Rossi es conocido y reconocido como escritor y agudo lector pero antes y al mismo tiempo aparece en el paisaje como maestro y si vale magistral maestro maestro esta noble palabra es acaso la que mejor le conviene maestro de escritores y lectores escritor para escritores como se ha dicho maestro de verdad y de la verdad de certidumbres y de veracidad y aquí agradezco a mi amigo y colega y autor editado Julio Ortega uno de los animadores de la cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey esta oportunidad para asociarme junto con María Pizarro lectora avisada de Rossi a este tributo para Alejandro y expresar así en voz alta algunas ideas y sentimientos en torno a esta figura fascinante a fuerza de transparencia para dar prenda de gratitud en público por su inteligencia crítica y su grata compañía leída y releída de donde viene Alejandro Rossi Guerrero viene lo ha dicho ya en cierto modo Julio Ortega de un mundo transatlántico y cosmopolita como Álvaro Mutis Julio Cortázar Jorge Luis Borges Adolfo de madre venezolana y padre italiano como sabemos nació en la muy noble ciudad de Florencia su apellido materno nos remite a la genealogía de las regiones al tronco heroico del general José Antonio Páez figura clave de la emancipación en Venezuela junto con Simón Bolívar y aquí un dato un subrayado para tocar o hacer mancuerna con el texto dicho por Julio Ortega creo que el único referente de nobleza que se puede encontrar en América se remonta precisamente no a los virreinatos sino a ese breve lapso heroico de las emancipaciones que gravitan en torno a la fecha de 1810 y no es tanto por una conmemoración o una efeméride supersticiosa que debemos recordar aquello sino es porque en esos momentos de alguna manera los hispanohamericanos se ponen a tiempo con el reloj heroico de la propia Europa pasa su movida y viajera infancia Alejandro Rossi entre Italia y Venezuela al igual que Alex el personaje de la novela autobiográfica Edén que no traje porque estaba muy pesada su adolescencia transcurre en Buenos Aires entre otros ámbitos en un colegio jesuita donde encontrará al mítico padre Furlong un historiador regional y yo tengo uno de sus libros de historia que no ha merecido hasta ahora la atención de la diosa Wikipedia cuando ustedes ponen Furlong en Google va a aparecer que es el sinónimo de un estadio distintos actores contemporáneos pero de nuestro padre Furlong el maestro preceptor jesuita de Alejandro Rossi responsable de haberlo hecho leer a Sorín con pluma y lápiz de ese padre Furlong no hay rastros en Wikipedia así que tendremos que hacer la ficha y enviarla pasados los 20 años el joven Rossi llega avispado a la Ciudad de México orientado por el filólogo e historiador de la literatura Vicente Gaos a quien la había conocido en California Vicente a su vez lo remite con su hermano José José Gaos el eminente discípulo de José Ortega y Gasset de quien Rossi llegará a ser sin haberlo conocido como una suerte de nieto intelectual pasa por el colegio de México donde estudia con Raimundo Lida pero muy pronto se va a dar de alta como estudiante en la facultad de filosofía y letras y se inscribe digamos naturalmente en los cursos y el seminario de José Gaos también estudia ahí con Juan David García Baca y tiene como joven maestro y luego amigo a Luis Villoro quien acaba en ese momento principios de los años cincuenta de regresar de París y de Alemania junto con él y con Fernando Salmerón fundará más tarde una revista decisiva para el saneamiento de las atmósferas filosóficas e intelectuales mexicanas y americanas me refiero a Crítica revista dedicada a difundir los temas y procedimientos de la filosofía analítica anglosajona sin duda el rigor y la vocación intelectual de Gaos imprimen en Rossi una huella intelectual y afectiva muy profunda Rossi participa en el seminario que dirige Gaos en torno al libro a la traducción del libro Ser y Tiempo de Martin Heidegger que años más tarde publicará Fondo de Cultura Económica ese espacio del seminario es severo y reducido lo conforma un puñado de participantes elegidos y de algún modo participa de la secta o de la sociedad secreta fórmula inevitable forma de asociación que no es en modo alguno ajena al temperamento argumentativo dialéctico restrictivo de Alejandro Rossi luego de recibirse con una tesis sobre Hegel que será tan debatida como aplaudida y que nunca será publicada Rossi decide trasladarse a la selva negra de Friburgo en Alemania a atender un seminario todavía más esotérico que anima el mismo Martin Heidegger y al volver a México después de esta aventura filosófica no hay otra forma de decirlo su amistad fervorosa con Gaos Villoro Salmerón y Emilio Uranga no le impedirá mantener viva su red hispanoamericana y en particular venezolana y aquí creo un dato interesante para recalcar lo que ya ha dicho Julio Ortega mantener vivas las raíces pasadas o seguir el mismo debate en otros espacios en otras regiones son acaso el motivo que lo lleva a proseguir y ahondar su amistad con filósofos de Venezuela donde por cierto aunque se siente y se ha sentido muy venezolano me consta que se hizo mexicano ya muy tardíamente nunca vivió vivió esos filósofos de Venezuela encarnados en dos nombres entrañables para la historia del pensamiento el de Juan Nuño y el de Federico Río estas figuras intelectuales lo han acompañado a lo largo de los días y de los diálogos y ese creo es uno de los secretos de Alejandro Rossi saber mantener todas esas amistades todas las amistades desde una posición privilegiada mantenerlas vivas desde una posición privilegiada la del filósofo o si se quiere prefiere otra fórmula la del espectador comprometido para evocar con esta frase con este giro a Raimón Aarón y a su vez evocar a una figura próxima para estudiar la anatomía intelectual de Rossi que es la de Rafael Segovia con quien creo tiene tantas afinidades explícitas e implícitas y así nuestro Alejandro Rossi va tejiendo una trama civil y literaria política vital que lo acerca a todo un consingente de pasajeros trasterrados exilados visitantes trabajadores temporales becados y otras variantes de la herrancia académica y política nombres como los del puertorriqueño José Luis González el nicaragüense secretario de Alfonso Reyes Ernesto Mejía Sánchez amigo de Carlos Martínez Rivas a su mes amigo de Octavio Paz y de Blanca Varela Álvaro Mutis Gabriel García Márquez a los que habrá que añadir los de casi toda la inmigración republicana en México de los nombres de Ramón Chirau Tomás y Rafael Segovia ya mencionado Luis Ríos Arturo Souto José de la Colina y desde luego el nutrido ejército de escritores y artistas mexicanos de esa edad dorada de las letras americanas que vivió en México por esos años los nombres de Ricardo Garibay Juan José de Arreola Carlos Fuentes Carballido Hernández Campos García Terrés Víctor Flores Olea Julieta Campos Enrique González Pedrero Juan García Ponce Salvador Elizondo Sergio Galindo Sergio Pitol Teodoro y Ulalume González de León finalmente el de Octavio Paz era esa la enciclopedia en marcha de la literatura hispanoamericana hispánica avecindada en México y Rosy no solo parecía haberlo leído todo sino en cierto modo haberlo releído y estudiado también y entre tanto será fiel al foro de la cátedra y el seminario de los cursos y clases dirige tesis salienta y desalienta se adentra en los escenarios claves de la vida universitaria y colabora en no pocos proyectos académicos al tiempo que da infatigable clases y conferencias y luego mordido por la curiosidad intelectual y la fascinación por el juego limpio de los conceptos y las ideas estudia la obra de Wittgenstein con la misma devoción y el mismo tesón con la que arrinconó estudió la de Edmund Husser y estudia así también la de los filósofos y autores británicos y sajones que cultivan la filosofía analítica y la orillan a esos extremos críticos que no le son ajenos a su propio temperamento filosófico y argumentativo por eso no extraña que dirija sus pasos para estudiar en Inglaterra años más tarde para estudiar con uno de los filósofos protagonistas de esa escuela que es Gerval Ray cuyas enseñanzas lo conducen en cierto modo a la publicación de un breve libro abismal de no fácil comentario y que tiene según creo una condición perdurable tan perdurable como el manual lenguaje y significado donde Alejandro Rossi filósofo discute es decir enriquece algunas de las ideas que fermentan en ese cuerpo doctrinal y si bien este será el primer libro publicado por Rossi su figura en esos años que promedian los dorados 60 previos a la violencia que aflorará a partir de 68 es ampliamente conocido Rossi en la ciudad de México en Jalapa en Guanajuato y fuera de nuestras fronteras en diversos espacios de la América grande donde la buena nueva de un renacimiento filosófico y literario y artístico desde México va corriendo la voz no en balde México es una de las grandes capitales de la ecumene hispánica siempre y en todo momento uno de los rasgos humanos intelectuales civiles y éticos de Alejandro Rossi es ese ya aludido por mí de no renunciar a ninguna de sus herencias ni a la florentina ni a la caraqueña ni a la mexicana ni a la hispánica ni a la alemana ni a la mediterránea ni a la filosófica ni a la civil y desde luego nunca nunca a la literaria y artística esta pluralidad de raigambres y de orbes genealogías y estilos de pensamiento conlleva claves comunes denominadores compartidos y una de esas claves es a mi parecer la fórmula responsabilidad de la inteligencia fórmula que acuñó con fortuna en castellano el filósofo español traductor de Max Weber José Medina y Chavarría responsable es el aquel capaz de responder y esta capacidad de respuesta y desde luego de asimilación crítica ha sido uno de los rasgos personales literarios y éticos que han armado a Alejandro Rossi como ciudadano de varias ciudades físicas reales intelectuales e imaginarias Rossi ha respondido y dado la cara por ideas proyectos empresas amigos y personas ya se trate de revistas como crítica plural o vuelta o ya de instituciones como la UNAM de la cual es investigador emérito y doctor honoris causa y su biografía estrictamente universitaria UNAMITA requeriría numerosos capítulos ha dado el cuerpo también por el colegio nacional o el colegio de México de cuya junta de gobierno ha formado parte amigo pues de ideas y de las ideas de los hombres de ideas Rossi gozó del privilegio y del gusto de ser amigo e interlocutor de uno de los grandes hombres de México Octavio Paz de quien los separaban 18 años de edad no recuerdo no sé cuando Rossi conoció a Paz lo debe haber leído probablemente al llegar a México a principios de los 50 pero lo debe haber conocido personalmente ya desde los años de poesía en voz alta la amistad firme se establecería en los años 70 al socaire de la revista plural donde Alejandro Rossi empieza a publicar las páginas que más tarde pondrán su memorable manual del distraído libro singularísimo híbrido de gramática de poe guayal y de prosa inimitable y verdadera esta amistad con Paz prosiguió durante más de 20 años hasta la muerte del poeta y estuvo hecho entre otras cosas de una infinita disponibilidad de una amorosa paciencia y capacidad de escucha y atención recíproca al otro a la ciudad del otro Octavio Paz nacido en 14 se hizo amigo desde principios de los años 60 del grupo de escritores más jóvenes que animaría la revista mexicana de literatura primero Carlos Fuentes y Emanuel Carballo y en la segunda época Tomás Segovia Inés Arredondo Juan García Ponce Ibargüen Goitia Salvador Elizondo José de la Colina y cabe observar después de todo estamos en el marco de la cátedra Alfonso Reyes animada en México por Julio Ortega que esa situación de correlación generacional entre Octavio Paz y este grupo más jóvenes de escritores es muy similar a la que situó Alfonso Reyes como el hermano mayor de los escritores del grupo de contemporáneos Villorrutia Gorostiza Novo Usigli Owen Cuesta Torres Bodet con una intuición certera y que es preciso agradecer Paz invita a este lector de Borges y Montale de Russell y de Sartre de Ortega y de Gaos de Bianco y de Gerardo Diego a sumarse a la nave de plata que forma primero en plural y luego en vuelta y Rossi respondió no sólo con sus páginas cortadas como zafiros sino con trabajo fue secretario de redacción al arrancar vuelta consiguió artículos leyó y revisó traducciones apuntó libros que era ineludible reseñar probablemente hasta consiguió anuncios pero la amistad de Rossi Guerrero con Paz Lozano estuvo lejos de ser una relación cómoda y apantuflada nexo alimentado por la simpatía intelectual por la pasión intelectual que es una de las pasiones más peligrosas y corrosivas pero también más gratificantes por el razonamiento de las diferencias y de las distinciones el temperamento dialéctico de ambos los hizo beneficiarse recíprocamente del aliento y de la atención crítica del otro y lateral colateralmente esos altos hornos capaces de volver líbido el acero a los entonces jóvenes espectadores que nos enterábamos de lo que se ventilaba por ahí nos hicieron en cierto modo crecer el alma de otra forma y sin exageración puedo decir que de ahí que de ahí nació al menos en mi caso un peculiar crítico morfismo pero Rossi no necesitaba paz para escribir las páginas de manual de distraído ni para descubrir esa forma híbrida del análisis del cuento la confesión y el ensayo que también ha sabido estudiar María Pizarro a través de la cual puso por así decir en circulación renovada y socializada la puso en la calle la gramática de Borges Bianco y Bioy Rossi es de hecho como la pica en Flandes de Sur en plural y en vuelta y de otra parte muy probablemente sin Rossi Paz no hubiese alimentado su profunda pasión crítica y no sé si es a Rossi que a Paz le debe que Paz le debe las lecturas de David Hume Isaia Berling y Max Weber la avistad con o hacia una persona trasciende su paisaje y su familia va más allá plural y vuelta fueron al igual que Sur la revista de Occidente y Cruz y Raya paisajes y genealogías familias y cristalizaciones donde se cruzaron y reconocieron es decir se dieron cuenta entre sí de su existencia escrita autores como Gabriel Saíd y Tomás Segovia Juan García Ponce y Julieta Campos José de la Colina y Teodoro González de León pero entre tanto la noticia había corrido el filósofo Alejandro Rossi se iba haciendo más amigo de la verdad de Platón que de la verdad seca y estilizada por amor precisamente a la verdad de la existencia y de la teoría iba construyendo con sus páginas cortantes de Manual del Distraído y luego Sueños de Ockham y Diario de Guerra una forma sui generis de literatura que se salvaba del impresionismo y la anécdota fácil sin caer nunca en la elaboración insubstancial y espuria y eso solo en el principio pues vendrían obras como la fábula de las regiones y Edén una vida novelada que afirmarían a Rossi como un mediador admirable y luminoso de la verdad del conocimiento y de la experiencia como un verdadero polinizador americano un guía magistral por sótanos azoteas plazas y corredores de la oblicua babel contemporánea obras todas que afirman Alejandro Rossi como un partero de almas bien nacidas en un mundo de aprendices y aprendizajes muchas veces cumplidos pero muchas veces interrumpidos esta condición de partero de vocaciones literarias y filosóficas humanas y civiles en definitiva la tiene Alejandro Rossi por haber sido a su vez y a lo largo de sus trabajos y de sus páginas un discípulo fiel de ese maestro interior del cual nos habla Agustín de Hipona en su tratado del maestro y que tiene como sencillo y arduo propósito el despertar a la conciencia de sus sueños y fantasías de buena y mala conciencia al labrar con pluma al labrar con pluma y palabra tinta y aliento ese despertar de la inteligencia hacia lo real hacia lo real americano Rossi nos conduce a tenerlo presente en nuestro día vivido y pensado escrito y leído y de ahí viene este renovado tributo a su figura plural a su frugal figura y muchas gracias y ahora para recomenzar María Pizarra bueno yo tengo que dar las gracias por muchísimas razones para mí es un honor estar sentada en esta mesa con dos profesores a los que no solo admiro muchísimo no saben cuánto sino que además han escrito tanto y tan agudamente sobre Rossi así como así como estar aquí delante de Fabián Bradí también que también ha sido una lectora aguda de Rossi gracias por esos textos también y también le quiero dar las gracias a la cátedra Alfonso Reyes por esta oportunidad por la invitación al profesor Ortega al TEC a la doctora Dora Estela Rodríguez por la inmensa generosidad me encargaron hablar de España y Rossi tarea difícil los dos en mi corazón y he titulado este homenaje España en la amistad fue una nota y esto también está enlatado fue una nota al pie en un libro de Esperanza López Parada mi primer contacto con Manuel de Distraído días después me lo prestaba casualmente mi entonces profesora de doctorado y ahora directora de tesis Paqueno Berol de ahí a inscribir mi tesis de máster fue todo uno un mes después a finales de enero de 2003 llegué con una beca al Instituto de Investigaciones Literarias en la UNAM y dos semanas más tarde con 23 años toqué temblando literalmente la puerta de la casa de Alejandro Rossi con quien tenía cita previa desde entonces como me dice un gran amigo mi vida se volvió de color de Rossi ahora a meses de defender mi tesis doctoral sobre las obras reunidas de mi querido Alejandro es para mí un placer y una necesidad homenajearle y celebrarle aquellos días de febrero de 2003 y todos los meses posteriores por muchos Alejandro curioseaba en un mapa todos los lugares de España que formaban parte de mi vida y otros que le recomendaba recordaba que había estado en Canarias en mi tierra de paso en su jovencísima huida familiar de Italia a Venezuela y en cada conversación traía a colación a sus numerosísimos amigos españoles y su relación personal y literaria con mi país así descubrí numerosas reseñas y bienvenidas a Manual de Distraído en España son muchísimas no las puedo mencionar todas que llegó cito a Ana Basualdo en la conocida revista literaria española Quimera en 1981 dijo ella llegó como un alivio y con una rigurosa unidad de estilo la relación era recíproca también Manual recuerda a España así Ortega y Gasset es refutado en residuos y lo puede hacer porque Rossi es un cuidadoso lector de Ortega como también lo demuestra en cartas credenciales en el último texto del libro no nos podemos olvidar de que Rossi hizo su tesis sobre bueno trabajó con Heidegger en Alemania que fue a su vez lector también del filósofo español de Ortega pero no es este el único vaso comunicante en manual homenajea también a su maestro el filósofo español y mexicano José Gauss criticando con él la sacralización de textos filosóficos porque no fomentan el análisis crítico José Gauss también es recordado más tarde en cartas credenciales y siempre está presente en la escritura Alejandro Rossi siendo su último libro publicado precisamente una antología de textos de Gauss en manual encontramos asimismo una aguda reverencia en el profesor apócrifo al Juan de Mairena inventado por Machado con límpido estilo Rossi consigue en estas fantásticas páginas recoger la batuta de Antonio Machado y volverle a dar vida a Juan de Mairena y lo hace como siempre sin que nos demos cuenta sutilmente cito a Rossi allí están las notas tomadas por sus alumnos las lecciones incompletas e incluso las partes de algún discurso los apuntes inéditos los diálogos con los estudiantes y los ejercicios retóricos o sofísticos que les proponía y va más allá del mero diálogo trasatlántico pues este es quizá el texto más metaliterario de Rossi ya que todo lo que en él alaba en Juan de Mairena en los primeros párrafos son también características que definen a Manuel de Distraído que en ese momento estamos leyendo cito en Rossi sospecho alguna impureza en mi admiración por Juan de Mairena por razones oscuras aunque quizá triviales me atraen los libros que reúnen cosas diversas ensayos breves diálogo aforismos reflexiones sobre un autor confesiones inesperadas el borrador de un poema una broma o la explicación apasionada de una preferencia un libro además cuyo lenguaje sea cristalino y traducible pero que a la vez admita particularidades estilísticas y referencias precisas a una determinada geografía un libro que postule por consiguiente a un grupo privilegiado de lectores estas características son las que probablemente también apreció el escritor español Enrique Vilamatas cuando afirmó rotundamente en una larga entrevista que les cito a Vilamatas hay escritores como Alejandro Rossi que yo considero de primera fila que son los que aspiran a la obra maestra que es a lo que aspiro yo no en vano el fantástico libro Desde la ciudad nerviosa de Vilamatas está compuesto también de brevedades cuentos, ensayos y reflexiones traspasadas por la ironía que tanto recuerdan a Manuel de Distraído Es más esta relación entre Rossi y Vilamatas se estrecha en el momento en el que Vilamatas dedica algunas de sus páginas a la obra de Alejandro Rossi bajo el título Lo que dije de Rossi en Barcelona Quien haya leído Manuel de Distraído reconocerá enseguida el método de clasificación por números del que tanto disfruta Rossi empleado esta vez por Vilamatas para alabar a Rossi Asimismo casi todas las características que este último señala para Manual del Distraído son también aplicables al libro desde el que se emiten igual que Rossi hizo con Juan de Mairena en un genial diálogo entre libros valgan como ejemplo tres de ellas cito Vilamatas ha sido definido con acierto como un libro que es un baúl de viajes recuerdos ensayos e invenciones es un libro inclasificable a diferencia de la vulgaridad aplastante de la narrativa española actual donde son pocos los que se arriesgan donde todos son novelas que para eso está el mercado que las compra seis en un libro es un libro que vive en la frontera y que es como una caja también el filósofo y escritor Fernando Sabater alaba los mismos procedimientos que Vilamatas en Manual de Distraído curiosamente para reseñar otro libro que también se inserta en la tradición rossiana para Sabater autor de imprescindibles de la literatura española como Ética para Amador o el último premio Planeta La hermandad de la buena suerte Manual de Distraído es fundamental para entender un nuevo modelo genérico en España así el 21 de enero de 2006 aparecía en el periódico español El País una crítica de Fernando Sabater sobre el libro Teatro de sombras de Manuel Moyano en la que afirmaba cito a Sabater Confieso mi afición al equivalente literario de estos menús las misceláneas que mezclan pequeños relatos reflexiones inacabadas anécdotas máximas mínimas y a veces incluso intercalan poemas en la prosa exigen del autor un pulso especialmente sostenido aunque ligero y una tenacidad en las obsesiones que aporte que aporte al conjunto la continuidad secreta a la que en apariencia se ha renunciado probablemente también necesitan en mayor grado que otras obras la complicidad de un lector a la par vivaz y un poquito estragado modelos muy diferentes pero igualmente excelsos del género son El Hacedor de Borges Manual del Distraído Alejandro Rossi La Tumba sin Sosiego de Connolly y varios de los mejores libros de Nietzsche y Cioran No me voy a salir del periódico El País porque el último tributo a Rossi en España que voy a mencionar también se está publicando actualmente allí José Andrés Rojo lleva año y medio escribiendo un blog de éxito titulado El Rincón del Distraído cuya primera entrada el 25 de junio de 2007 está obviamente dedicada a Alejandro Rossi en esta entrada cita la advertencia al lector de Manual del Distraído y afirma que éxito de ese tono quiere alimentarse este rincón de ese talante caprichoso con el que Rossi aborda las cosas sin afán alguno por convencer de nada con esa querencia por celebrar lo que nos está pasando esos minúsculos placeres esas instantáneas ráfagas de conocimiento y también esa perplejidad y esa rabia cuando toquen El 3 de octubre del mismo año Rojo rinde homenaje a la recién aparecida en España Edén Vida Imaginada alabando precisamente de este libro la habilidad para retratar con detalle el paso del tiempo Edén también ha sido reseñada en los periódicos ABC y en El País que publicó con el mismo motivo una entrevista con Alejandro de la que destaca un aspecto con el que quisiera ir acabando que no quiero ser pasada que bien supieron en este periódico captar una de las esencias de Rossi que además han mencionado los dos profesores el diálogo amistoso la importancia de amigos literarios y no la relevancia de la conversación en su estilo resalta una frase de la entrevista cito a Alejandro Rossi lector insaciable le trae sin cuidado lo que se publica y cita a Rossi tengo muchos amigos que escriben y mi obligación es leerles y leo también cosas que ellos me recomiendan y yo española con un trocito mexicano soy fan del libro que nada menciona a mi país que es la fábula de las regiones salvo que las regiones estén en ninguna parte soy admiradora de la precisión léxica con que Rossi ambienta estos cuentos en esas regiones hispanoamericanas húmidas trazadas sin apenas descripción a base de insinuaciones en esas historias donde reina no la mentira sino la omisión de la verdad lo que no se cuenta prima sobre lo contado y así sale perjudicada la historia la oficial la con mayúsculas la que está transcrita en los libros de texto y no la que realmente sucede historias donde los personajes secundarios son los verdaderos protagonistas de las fábulas de Rossi los textos no se ubican en un país determinado y podrían suceder en cualquier rincón porque cito a Rossi la verdadera patria son las regiones no esas fronteras de tinta china creadas por la diplomacia Alejandro siempre has defendido que la patria está en la amistad siendo así España es también tu casa y créeme cambiar amistad por un escritor de tu talla es definitivamente salir ganando tengo que darle las gracias a Alejandro Rossi por muchísimas razones ha sido una guía un guía totalmente para mí me guió las lecturas me guió muchas cosas de la vida académica le doy las gracias como escritor porque cuando otras personas mayores que yo hablan de de escritores que conocieron de Márquez de Cortázar de Carpentier yo pienso y sonrío yo conozco a Rossi y a Castañón y a Ortega y es un privilegio y también le doy las gracias como amigo a él y a su familia porque han sido amigos míos desinteresadamente muchas gracias bueno después de este rocio español peruano y mexicano ustedes quieren añadir otros si hay alguna pregunta o comentario es el momento de que intervengan los lectores privilegiados si un poco para abordar sobre este tema de las regiones creo que hay una genealogía que tiene que ver pienso en un texto de José Ángel Valente que está en las palabras de la tribu donde precisamente se habla de la patria chica de la matria del del terruño contra la patria con mayúsculas y que esa es una idea que yo creo que viene de un amuno y que es una idea que corroe a los estados nacionales y a quienes tienen digamos una una deuda negativa una querella con esos estados nacionales como pueden ser una figura como la de Rossi que en cierto modo es un una figura una cifra centrífuga de un de un estado nacional que se mueve entre los intersticios de esas regiones de esas carencias de esas patias y por cierto ahora que estaba hablando María yo pensaba que a lo mejor en algún rincón de Canarias cerca del Teide puede haber regiones también seguro que sí varias varias si alguien más tiene un comentario Fabián yo yo este el micrófono ay perdón está prendido yo no sé si yo aterrizaría de un modo tan concreto como lo han hecho esas regiones yo creo que es un espacio más bien imaginario estar en los márgenes y pienso entonces en otra faceta a pesar de que han desplegado yo creo todas las facetas de Alejandro Rossi faltaría una que es la de la eminencia gris y es los márgenes es justamente el territorio el espacio de esa eminencia gris que incide sobre la vida nacional sobre la vida literaria la política también pero como desde una fila desde una aparente discreción entre telones y que eso es un componente muy importante creo también de la personalidad de Alejandro y esos márgenes esa extranjería que subrayó Julio Ortega es por supuesto yo creo que el ideal formulado por el príncipe de Lin que siempre reencuentro en en Alejandro este ideal que es de ser extranjero en todas partes es interesante lo que dices porque en el cielo esotero justamente se discute el tema de la escritura y la historia porque está siendo reescrita la historia real vivida digamos entonces dice las crónicas proceden cito por así decirlo con pies de plomo más atentas a la paz de esos pueblos dispersos que a las terribles o irresponsables verdades de la vida pero esa es la función de la historia manejada por el estado el estado hace bien creo yo en pacificar las regiones no tiene más remedio si no, no sería el estado pero las regiones tienen otro lenguaje otra escritura otro estatus diríamos y entonces después dice la historia está escrita como una extensión de la política otra vez el estado entonces las regiones son aquel espacio que trata de no formar parte del estado o que tiene relaciones tensas o ambiguas y claro imaginativamente libres frente al estado creo yo yo creo que un poco para dentro de eso y en relación con lo que decía Fabián a propósito de la eminence gris creo que el tema de la vida universitaria en la universidad de Alejandro Rossi tiene que ver precisamente con esta abertura no sólo al tema de la clase del seminario del dar cursos sino también digamos de la modificación la operación la reforma la constitución de los marcos del estado a partir de la vida universitaria dado lo que es la universidad nacional autónoma de méxico que aunque en el paisaje actual en el atlas actual académico de méxico la universidad nacional ya no tenga esa preponderancia que tuvo en años anteriores la sigue teniendo y definitivamente la tuvo en los años digamos de militancia por así decir académica de alejandro de modo que cuando alejandro estaba haciendo un trabajo relacionado con la fórmula la forma de becar a los estudiantes de posgrado mexicanos al extranjero no estaba nada más en un cubículo sino que estaba abriendo la ventana del país hacia otros rumbos y tiene que ver con lo que dice Fabián a propósito de esta eficiencia sigilosa del maestro Rossi hay una didáctica Rossiana diríamos yo creo que están bien al oír al oír al oírnos sus lectores yo creo que sobre todo la inminencia gris de nuestras vidas es decir que está siempre presente en nuestras cabezas como dice María guiándonos a veces imaginando no si escribo yo siempre hay cosas que se me quedan si escribo la palabra más el pero que me ha prohibido Alejandro Rossi escribir eso yo me cacho o sea está o sea haciendo conciencia de la presencia como nos ha marcado a todos y entonces por eso yo diría también que es nuestra nuestra íntima eminencia eminencia gris una conciencia vistosa la vida de color de Rossi la vida de color de Rossi esos movimientos a mi me pasa con los movimientos como que uno va a recoger algo y no lo recoge y luego va para otro lado y dice ya hice otro movimiento idiota los movimientos gratuitos total alguien más quiere añadir algo alguien ha estado en alguna clase de Alejandro Rossi y puede contar cómo fue esa clase pues aquí sus alumnos no tú ¿olvete has estado? y por qué no cuentas cómo era ¿no? algo muy dramática no ¿entonces estaba en la clase? no pero me imagino que es no no creo tiene un don teatral Alejandro bueno era muy bueno exponiendo pero sobre todo era muy bueno preguntando y obligando que uno pensara entonces era mucha gente estaba aterrada de ir a sus clases la verdad pero ya después se iba uno acostumbrando y llegaba un momento en que era importante pensar y decir cosas diferentes ¿no? sí no parece no exacto si era muy importante no parecer tonto era lo más importante muchas veces ¿no? bueno creo que tres veces por lo menos cuatro no sé pero una vez en el curso de novela latinoamericana incluí la fábula de las regiones y lo invité a que hable las fábulas ¿tú estabas ahí o no? sí ¿no? sí claro sí estaba entonces la clase fue genial porque empezó a contar anécdotas que eran como el origen de alguna fábula u otra y después les preguntaba a los estudiantes exactamente que pensaban de esto o lo otro ¿verdad? y fue fascinante porque no habló realmente del libro sino del del paratexto del pre libro del post libro diríamos pero que era como una lección aguda y amena y viva ¿no? extraordinaria tú te viniste a Abraham por eso ¿no? porque sabías que estaba ese libro en ese curso yo quiero decir algo desgraciadamente no fui su alumna pero en fin le he oído en múltiples ocasiones no sé cuando ingresó al colegio nacional en fin muchas veces he tenido el honor de oírlo y solo que quisiera decir una cosa que uno le queda la idea de que por favor no termine ¿no? entonces eso de veras es muy impresionante cuando uno está oyendo Alejandro Rossi que cuando termine uno dice uy ¿no? debería de seguir este ¿no? es lo que yo tendría que de las cosas voy a continuar con mi tema de la entrevista a Julia Ortega que empezamos a mí me gustaría saber de cada uno de ustedes el libro que en este momento les parece más importante de Rossi como lectores nuestros gustos y necesidades van cambiando la relectura nos hace ver otras cosas y hemos estado hablando de eso a lo largo del día entonces me gustaría escuchar en este momento para ustedes cuál es el libro que podrían catalogar como el que más les da ya no puedo obras reunidas obras reunidas bueno apéndice no, no sé es realmente complicado cuando depende depende del humor en el que estás en el día yo creo que la faula de las regiones sigue siendo para mí una si alguien realmente quiere leer cuento esos son cuentos a mí me pasó una cosa muy curiosa con la lectura de los libros de Rossi que estaba leyendo un libro de Alejandro y me pareció que estaba leyendo otro libro de Alejandro que a su vez era sobre otro libro de Alejandro entonces después me di cuenta que era muy simple que los textos migran de un libro a otro y que se contaminan mutuamente y que se convocan unos a otros como una especie de campo imantado diríamos de lenguaje pero a mí lo que más me llega y me toca y me importa de Alejandro es la precisión del lenguaje que es una precisión casual parece que por casualidad hubiera logrado un adjetivo o una variante pero es obviamente una elaboración y esa precisión como una forma de una economía que diríamos es antisemintimental y que no es nunca abstracta siempre es específica pero que tiene que ver con una lección de que el lenguaje es suficiente para decir lo que necesitamos decir o sea que no es pensar que el lenguaje es fundamentalmente incapaz de decir toda la realidad que queremos comunicar que sería una visión romántica sino esta suficiencia del lenguaje que es una noción clásica y me hace pensar que es muy irónico por eso porque la inteligencia como decía Borges es amable pero una de sus formas es la ironía y entonces por ejemplo ese rasgo me parece cervantino y siempre que vuelvo al Quijote me río a solas con el famoso letrero cuando el Quijote ingresa a la imprenta en Barcelona el letrero dice aquí se imprimen libros aquí está de más no es en ninguna otra parte se imprime está de más porque no se dibujan ni se copian libros está de más porque son libros lo que se hace o sea que yo mi tesis es que Cervantes es como pre-wittgensteiniano y que dice el lenguaje no sirve para nada pero lo que pasa es que hay una elisión que es que ese título ese rótulo oculta el nombre que el nombre se imprenta entonces y es curioso porque cuando yo estaba en Cambridge el chiste local era que ahí todo el mundo es wittgensteiniano hasta los triferes de taxi y entonces hay un chofer de taxi que pasa frente a una pescadería y en la pescadería dice aquí se vende pescado fresco entonces el torcista para vuelve y le dice al hombre al dueño que también ha leído los vittgenstein oiga aquí está de más se vende pescado es suficiente no es al frente usted tiene razón borra al día siguiente pasa y dice se vende está de más no se va a regalar tiene usted razón borra le dice oiga pero pescado está de más basta con el olor borra pescado que es una fábula fresco claro no se va a hacer podrido y entonces esa es una fábula de la región de Cambridge no sé si se la he contado a Alejandro supongo que sí pero en fin o sea que uno lee las cosas también clave diríamos Cervantino para contestar su pregunta y un poco dialogar con Julio el Quijote la primera frase del Quijote que todos sabemos de memoria puede tener varias lecturas una de las lecturas es que en un lugar de la mancha la mancha vaya con minúscula y la mancha aluda a lo que en el siglo de oro se llamaba la mancha tipográfica de modo que en un lugar de la mancha es precisamente en el espacio de la tipografía es que es el lugar donde se crea el Quijote en la imprenta de don Antonio Moreno en la en Barcelona donde sucede este maravilloso episodio del momento momento en el cual el Quijote se ve a sí mismo ante el espejo de la máquina encantadora que es la tipografía que es el Quijote que es el mismo y que es su madre de Alejandro Rossi el libro que me ha acompañado a lo largo de muchos años es este no en este ejemplar porque este ejemplar solo lo saqué hoy pero tengo otros como de recambio para poderlos perder y manosear más a gusto en otras ediciones hay esta lindísima que trae el prólogo de Octavio Paz y de otros amigos que lo acompañan que es el que hizo Galaxia Gutenberg pero a mí definitivamente digamos que el libro que más me ha acompañado es este tiene razón María a propósito de la fábula de las regiones que tuve el honor de ser el primer oyente del cuento sedosa a la niña unos cuantos días después de que Alejandro lo acababa de escribir y realmente fue para mí una revelación una conmoción y me costó mucho trabajo arrancarme digamos del esquema conceptual teórico de la fábula de las regiones y sobre todo arrancar al propio Alejandro que yo tenía también dibujado en su nicho del sillón y del señor que sale del baño y hace el espectáculo del torero con la toalla y todas esas cosas que sabemos que están aquí en el manual de distraído o en sueños de Ocam arrancarlo y ponerlo en este paisaje salvaje de la fábula de las regiones que no es un paisaje arcádico sino es un paisaje que tropieza o que camina entre una arcadia muy fogosa y abrasiva y una especie de apocalipsis como el que estamos viviendo la el cielo de Sotero podemos pensar que es en cierto modo una prefiguración de lo que sucedió en Lomas Taurinas el 23 de marzo con el asesinato de Luis Donaldo Colosio es de alguna manera exactamente el mismo tipo la misma forma digamos criminológica del sucedido y creo que en ese libro de fábula de las regiones está como exprimida una gran cantidad de sabiduría inconfesada inconfesable porque sabemos muchas cosas de Alejandro Rossi pero yo creo que no sabemos todas que Alejandro es como un secreter que tiene cajoncitos y cajoncitos que no sabemos abrir o que hemos olvidado que estaban por ahí pero que el día de mañana viene una temperatura distinta y el escritorio el secreter expulsa un cajoncito en el cual hay escrito un pliego donde hay una historia que le da la vuelta a todo lo demás o sea yo creo que parte del encanto y doy fe con mi con mi lectura a lo largo de los años de la obra inagotable de Alejandro Rossi es precisamente eso que es una obra que admite la relectura porque está escrita previamente muchas veces antes y en ese sentido hay una especie de ruptura llamamos de epistemológica muy bombásticamente en relación con la literatura comercial la literatura comercial es una literatura que alguien dicta que alguien transcribe que alguien imprime que alguien redacta que alguien consume y que es desechable y hay otro tipo de literatura una literatura ensoñada soñada analizada criticada purgada expurgada una literatura viva que es tratada como si fuera un texto filológico antiguo y ese es el caso de Alejandro Rossi consigo mismo que nos depara muchísimas sorpresas no solo ahora y a lo largo de los años sino al futuro porque leer algunos de los textos de Alejandro en manual del distraído en 1976 no es lo mismo que leerlos en 2009 y lamentablemente leer la fábula de las regiones el cielo de Sotero la estatua de Camargo sedosa la niña en el México del 2009 donde abundan y pululan muchas artesanías ominosas y necrofílicas da un cierto escalofrío digamos asomarse con la mirada del presente a este libro donde hay cosas contadas muy terribles sin necesidad de que Alejandro nos ponga un decapitado en la primera página o cosas así porque de todos modos esa violencia está ahí en ese sentido yo creo que Alejandro está en una genealogía de escritores como Rulfo como García Márquez como Mutis que tienen que ver mucho con el dominio y la humedad del sueño la literatura de Alejandro Rossi creo que ha sido una literatura escrita en cierto modo con una conciencia sonámbula y después revisitada con toda la conciencia pero bueno para responder a su pregunta el manual del distraído a mi me encanta el cielo de Sotero debo decir porque tiene una relación enorme con una cierta tradición literaria latinoamericana muy latinoamericana que viene desde el título el cielo de Sotero o sea el Otero del Sol como en 100 años de Soledad Sol edad las edades del Sol que es el ciclo guerrero es el ciclo de los padres el ciclo patriarcal el que hace la guerra pero el héroe el verdadero héroe es el que está muerto porque es un héroe cultural así lo leo yo por lo menos con esa nota optimista terminamos ¿qué les parece? gracias 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 gracias